Gracias, Laura, muchas gracias. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes, con gratitud a los organizadores, a los amigos. A ver, sí. Bueno, la religión o las convicciones para quienes las profesa constituyen, como sabemos todos, uno de los elementos fundamentales de su concepción de la vida. Por ello, la libertad de conciencia, religión o de convicciones es uno de los derechos protegidos en el ámbito de los derechos humanos. En este sentido, me permito recordar que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa, cito, que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Recordando, y voy a hacer la lectura del texto, las famosas cuatro libertades que expresara oportunamente el presidente Roosevelt en un famoso discurso de 1941, en el que se identificaron precisamente varios de los datos novedosos de orden jurídico político a instaurarse después de la Segunda Guerra Mundial. Las famosas cuatro verdades, dos, cito, es extensísimo el discurso, cito solamente ese párrafo. En los días futuros que buscamos estar seguros, esperamos un mundo fundado en cuatro libertades humanas esenciales. La primera es la libertad de expresión en todo el mundo. La segunda es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su manera en todo el mundo. La tercera es la libertad de la necesidad que, traducida en términos mundiales, significa el entendimiento económico que garantizará a cada nación una vida saludable en tiempo de paz para sus habitantes, dice en todo el mundo. La cuarta es la libertad de temer que, traducido en términos mundiales, significa una reducción mundial de armamentos a tal punto y de manera tan completa que ninguna nación estará en condiciones de cometer un acto de agresión física contra ningún vecino en cualquier lugar del mundo. Esta, dijo Roosevelt, no es una visión de un milenio distante. Es una base definitiva para un tipo de mundo alcanzable en nuestro propio tiempo y generación. Es muy interesante estas cuatro verdades porque esto está escrito en 1941. Queda fijado entonces, a partir de estas cuatro verdades que apoyan la declaración de los derechos humanos de la Carta de Naciones Unidas, que la libertad religiosa es el término usualmente empleado para sintetizar el derecho a la libertad de conciencia, de religión, de convicciones, expresión que incluye, ya se ha dicho acá sobradamente, las convicciones teístas, no teístas, ateos. Sin embargo, el derecho positivo, especialmente el internacional, precisa el contenido y el alcance de la libertad de religión o de convicciones. En este sentido, hubo un aporte fundamental en 1981, que fue la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones al ordenamiento jurídico internacional. Significa esto que en 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de esta declaración, adoptó lo que hasta ahora es la expresión más completa del derecho a la libertad religiosa o de convicciones en el ámbito universal. Se entiende, atento a esta declaración, intolerancia, cito, y discriminación basadas en la religión o convicciones, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones, y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Consecuentemente, a partir de 1981, entonces, se establece como regla que nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o de convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares. Resulta interesante, en esto me quiero detener un minuto, que esta declaración de 1981 refiere expresamente a las conductas de particulares, lo que no puede entenderse como imponiendo obligaciones directamente a las personas privadas, aunque sí poniendo a cargo de los Estados la diligencia debida para que esta discriminación no tenga lugar, o de tener lugar, sea considerada una violación de derechos humanos. Ello habla también de la necesidad de formar una cultura de respeto a los derechos humanos, una cultura de respeto a la diversidad, no discriminatoria. Se trata, entonces, no de un producto, que también se ha mencionado en otras palabras, que pueda imponerse por decreto, estas leyes están escritas, etcétera, etcétera, sino a través de la educación y de la enseñanza. En estos contextos, los actuales, el debate de la convivencia de distintas tradiciones religiosas o expresiones espirituales o entidades religiosas, o como pudiéramos llamarlos, no hacen al dogma, en realidad, de cada una de estas tradiciones, sino que el debate de la convivencia no expresa más que insatisfacciones de carácter político. Un ejemplo, no voy a abundar en hecho, todos lo sabemos, el tema de los símbolos religiosos en los espacios públicos, el asunto del velo, etcétera, etcétera. Claro, con lo que quiero decir es que con esto no hay nada nuevo bajo el sol, en el terreno de la técnica, por lo menos. La escuela, de hecho, es el ámbito más trabajado en estas cuestiones y es aquel en el que se da un tiempo y un común vivir importante, una manera de vivir para generar y hacer crecer el diálogo con lo diverso y el diálogo de la convivencia. Ahora bien, de las distintas, porque la ausencia de, la cuestión de los conflictos y de los problemas, si no parece que estuviéramos viendo una película de Hollywood, está todo escrito, hay que respetar al prójimo, etcétera, etcétera. Sin embargo, las distintas fricciones que surgen de la cada vez más convivencia de diferentes culturas con sus respectivas tradiciones, producto de las nuevas oleadas de refugiados, producto de las persecuciones, personas que tienen que hablar otra lengua, edificar su templo o inventarlo en el medio de la nada porque están adorando o están practicando su religión, choca, de alguna manera, con la libertad, digamos, el límite entre libertad de expresión y libertad religiosa. Y precisamente, la peor combinación que tenemos hoy, a la que asistimos hoy, porque esto existe desde que el mundo es mundo, que es guerra, pandemia, guerra, guerra, pandemia, que es la peor combinación para poner en práctica los valores de los que estamos hablando. Con lo cual, surge a partir de la conflictividad, de la convivencia, no siempre bien garantizada por los estados, discursos raciales, discursos extremistas, xenofobias, profanación de tumbas. La semana pasada, en el medio de, digamos, en la última etapa de la finalización de Ramadán, la quema de hojas del Corán en Suecia y en otros países de Europa, etcétera, etcétera. Es decir, que hay formas directas y formas veladas de discriminación y de falta de respeto a la libertad de expresión y a la libertad religiosa. Ahora bien, hay un límite, un límite difícilmente discutible en el cual es más evidente por la lesión de derechos que conlleva que el amparo de la libertad de expresión debe ceder en caso puntual es, y yo creo que este es un punto a través del cual hay que reflexionar, es el discurso y la práctica del odio. Digamos, entonces, libertad de expresión obviamente no es libertad para ofender, pero puede ser libertad para expresar opiniones o pensamientos que puedan ser considerados ofensivos por terceros y que no pueden rechazarse en una sociedad plural a la inversa, la libertad religiosa y con ello la protección de los derechos no es absoluta. Pero lo que sí estamos siendo testigos y en muchos casos protagonistas es que la crisis de la fraternidad no vamos a ahondar en la extraordinaria encíclica del argentino Papa Francisco respecto de lo que significa lo que todos tenemos en común es decir, que somos todos hermanos es esta crisis de alguna manera y también alguien lo mencionó creo que el rabino precisamente parece que no podemos superar el primer fascicidio digamos siempre hay un impulso a matar al hermano por distintas razones o hermana por lo tanto conciliar la libertad de expresión y la religiosa conlleva si es que esto se dañara lo que para mí es directamente un discurso y un crimen de odio aún no asesinando creo decir crimen me refiero a la intolerancia extrema a señalar con el dedo a tirarle del velo yo lo he visto a mujeres musulmanas que caminan por la calle a burlarse de una hostia a defender ideológicamente determinados supuestos derechos que implica dibujar esvásticas en las iglesias etcétera 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 por eso me gusta pensar en la posibilidad que la vulneración de la libertad de expresión en relación con la libertad religiosa es también ámbito del odio mucho se ha dicho por supuesto sobre el amor y demás pero estamos viviendo un conflicto y en los conflictos tenemos que ver cómo podemos a través de la enseñanza la educación la construcción de ciudadanía la conciencia la conciencia de la de las de la nueva modalidad que tenemos después de la tragedia de la pandemia el mundo ha cambiado pero evidentemente mayor conflictividad mayor esfuerzo de parte del estado de los sectores religiosos que también tienen que hacer una autocrítica en relación a cómo ven a sus otros y otras religiosas porque como directora nacional de culto me ha pasado no pero si está sentado tal persona yo no me voy a sentar al lado porque como creen esto yo no bueno entonces tiene que haber un esfuerzo una introspección personal una introspección comunitaria y una reflexión respecto de que el odio nos puede llevar muy lejos muy lejos en una situación tan vulnerable como la que vive el mundo actual no solamente nuestros países particulares las crisis económicas todo eso lleva a un desfasaje respecto de los temas que estamos hablando muchísimas gracias